El día de hoy, 30 de enero de 2017, se dio el banderazo de salida al programa de transporte seguro dentro de nuestra facultad, cumpliendo cuatro años beneficiando a la comunidad. Gracias a la colaboración con las rutas 1 y 26, solo con mostrar tu credencial puedes beneficiarte del transporte seguro. Si vienes a la FECI por la mañana, puedes abordarlo desde las estaciones del metro La Raza y Rosario, y una vez que salgas de clase, tomarlas a la estación del tren suburbano Tlalnepantla, y a las del metro La Raza y el Rosario, todos con salida cada 15 minutos. Los vehículos que nos otorgan el servicio no permiten el ascenso, solo el descenso de personas en los lugares previamente especificados, asegurando así que estés viajando rodeado únicamente de compañeros universitarios. Si tienes dudas, puedes acercarte directamente al paradero seguro, ubicado dentro del estacionamiento principal de la FECI, o comunicarte al Departamento de Desarrollo Institucional al 5623-1158. Con imágenes de Alberto Varela, para Gacetista Cala, reportó Brian Sandoval Ríos.